Al igual que el precio del kilogramo de gas natural o LP que se vende en las diversas gaseras, que tiene un valor actual de 20 pesos con 15 centavos, los valores de las gasolinas Magna, Premium y Diesel no se quedan atrás y en tan solo una semana la gasolina Magna registró un incremento de 50 centavos por litro y no todo para ahí, pues ante la liberación que existe en los precios de los combustibles, cada día, incluso hasta en el mismo día, se puede aumentar su valor hasta en dos o tres veces sin que el salario mínimo de los trabajadores también se incremente. Actualmente el precio promedio de la gasolina Magna anda en los 17 pesos con 30 centavos, cuando hasta hace menos de una semana su valor era cercano a los 17 pesos. Sin embargo, no hay más que resignarse y pagar lo correspondiente, pues no hay ley que pueda impedir un incremento en sus valores. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.